El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Bienvenidos, comenzamos Vida Cooperativa celebrando los 52 años de JFK Cooperativa Financiera. Vamos a recordar nuevamente la historia de esta entidad nacida en la comunidad, para la comunidad. Comenzamos. Hace 52 años, un 3 de julio de 1964, nació en un caserío del sector de Guayabal, en Medellín, la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hoy, JFK Cooperativa Financiera es parte fundamental de la historia y el progreso del barrio Campo Amor. Pues, de los años que yo tengo, quedó 54 años toda la vida acá. Ha sido lo máximo que ha tenido Campo Amor en cuestión de financiación. Era en la calle 6, en la calle 7, en una casa pues viejita y ahora tienen una sede en toda la avenida Guayabal y fuera de eso se han extendido por varias partes. Y todos íbamos a ahorrar a la cooperativa, era una libretica, donde uno ahorraba 50 centavos, 20 centavos, ¿no? Era una maravilla tener un ahorro en la cooperativa y conocí los precursores de la cooperativa. Por ejemplo, un señor toro, un señor que se murió el año pasado aquí a la vuelta de los Restrepos, unos viejos berracos emprendedores. Y luego ya, increíblemente, la cooperativa es una de las más grandes del país, donde la mayoría de la gente del barrio tiene que ver con la cooperativa. Ha sido muy importante para todos nosotros, para el ahorro y también para nosotros los comerciantes, nos ha colaborado mucho. Al barrio le ha servido para muchos, porque el hecho de que la gente esté ahorrando, los ayuda a mejorar su vida. El hecho de que puedan tener un lugar donde les presten mucho mejor, donde no tengan tantos problemas y tantos enredos, hace que el entorno esté mejor. Y también por todo lo que hace la cooperativa por el barrio. La cooperativa está haciendo proyectos con jóvenes, con niños, con adultos mayores. Y eso ha ayudado a que Campoamorca cada vez sea mejor. Ya superado el medio siglo de actividad financiera y social, la John F. Kennedy, hoy también conocida como JFK Cooperativa Financiera, sigue comprometida con la construcción de tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y comunidades cercanas. Llevo viviendo seis años en el barrio Campoamor. Conozco la cooperativa que se integra mucho con esta comunidad, participa mucho en los eventos de la parroquia y de toda la comunidad general. Me parece que es una cooperativa que se integra mucho con nosotros. Para préstamos a los jóvenes, para estudiar, para vivienda, para compra de casa, pues muchas cositas han servido. Y me ha prestado muchos servicios, como crédito, recreación, educación, muchos. Y en esta historia hay mucho más, así que la invitación es para que nos acompañe mañana antes de Teleantioquia Noticias y sigamos conociendo más de JFK Cooperativa Financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!